hola estoy aquí con esta minúscula caja de rally rush de darbel vamos a pegarle un corte para abrirla y echar un vistazo al contenido de este juego de coches de cartas pegamos un corte quitamos el precinto y abrimos la caja ya veis aquí en la carátula que esto va de coches de rally vale no por si hay alguna duda wall rally card abrimos es una caja bastante bien decorada y dentro encontramos en primer lugar el manual que tiene carátula viene así como de tamaño completo de la caja pocas páginas no es muy complejo esto 6 páginas creo yo a 6 hojas 12 páginas pero tenemos en soportada y contraportada y debajo cartas cartas en tamaño estándar vamos a pegarle un corte porque no traen abre fácil no sé si está está quitamos y tenemos pues vamos a éstas a este es decir yo parece como que le falta la mitad vale y por el otro lado pues el plano el blog de notas del copiloto como veis en un poco el volante las indicaciones tortugas está muy muy simpático y en la propia caja que hay una pequeñita cuna de cartón tenemos 54 cartas nos dice de 3 a 8 jugadores 15 a 30 minutos 9 años o más por supuesto esto cabe de sobra porque realmente sólo son las cartas que quedan aquí tal como venían perfecto nos quedan bastante bien protegidas el manual y cerramos la caja de rally ras un juego de coches con cartas